Y te juro, quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Como yo te amé, borrí poco, mucho tiempo que me quede por vivir Es dérribo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Hoy me doy cuenta que ser feliz es cuestión de esperar Que aunque no existe la vida perfecta, lo bueno llegará